El hombre más loco es por aquí Hombre, imagino yo que eso era malo ¡Ah! Muy buenas a todos chavales, aquí Spine Fury Como estáis viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo Al canal y espero que os guste porque Vengo a traeros Outlast 2 Ya sé que lo está subiendo todo el mundo, pero en el canal de Spine Fury No podía apartar un huevo de miedo Deciros, si os gusta Dejad vuestro like, vamos a intentar de llegar A 100 likes, ¿vale? Vamos a comenzar El canal con vídeo a diario Espero que os guste, espero que Lo apoyéis, espero Que lo sintáis como yo, ¿vale? Si paso miedo, perdonadme Pero es que es un juego de terror y No estoy acostumbrado al miedo, compañeros Espero que os guste Y como meta, vamos a poner una meta, 100 likes Si llegamos a más, os lo agradeceré de corazón ¿Vale? Simplemente con un pulgar arriba Ya apoyamos el vídeo Si podemos, 200 Lo dejo en vuestras manos Mañana, segundo episodio Si superamos los 100 likes Vamos, dentro con el vídeo Blake, por favor Blake, por favor ¿Dónde estás? Tengo miedo Yo también tengo miedo Ya viene Ya empezamos con los gritos ¿Estás dormido? Te despierto, te despierto, cariño Tienes una cara bonita, eh Guapa No, no conozco a Jessica Estamos entrando en la zona de reserva Estamos buscando una especie de fábrica, ¿no? Ahí fuera no hay nada Oh Oh Agua contaminada Si, claro Podremos grabar algo Pero que sea en HD, eh Joder, el panel izquierdo no va bien Pero vamos bien, dice Si, tres tristes tigres Tres tristes tigres Bien Ester nocleidoma tu vídeo Soy en Lion Estamos sobrevolando la reserva india de Habasupai En Arizona Para investigar los motivos A ver, ¿el helicóptero o qué le va a pasar? Hablar del feto Vale, empecemos Una joven fue hallada vagando sin rumbo Estaba descalza Embarazada Y sola en una zona desértica de la autopista Acident... ¡Dios! Este es el comienzo Este es el comienzo Ya tengo diarrea Diarrea Vale Al parecer Este es un hospital, ¿no? Ah, que soy yo Vale No pases miedo ¿Esto por qué se abre? Aquí hay una fotografía Tres niños Una niña Y un niño Vale Joder, ya se está acusando ruidos por ahí, ¿eh? ¡Eh! Señor, cuídame, señor Señor, por favor Vale, ya hay alguien Este es mucho soño Vale, aquí todo tiene candado ¿Y esto? Tío, que no salga nadie de aquí, ¿eh? Que hay alguna que no tiene candado Hay algunas que no tienen candado, compañero Y me van a dar un chucho Vale, por ahora no tengo ni cámara Ni cámara, ni nada No tengo un arma para... Esto que es un lavabo Bueno, un lavabo no es Sí, un lavabo, claro Me voy El hombre malo que soy por aquí Hombre, imagino yo que será malo ¡Ah! We're not alone here We're not alone here Usa X repetidamente Después del zurco que me he dado Quiere que le den repetidamente, ¿sabes? Vale, ahora sí tengo cámara ¿Qué objetivo? A ver Mi objetivo por aquí no es Claro Aquí hay una piedra Te vas a caer, maldito Yo tengo que llegar allí, ¿no? El helicóptero Vale, cogemos por aquí Pulsa A Mientras te mueve hacia delante Para saltar, ¿no? Genial, gracias Vale Moverte para la coloniza Desplazar de izquierda a derecha Gracias Ya sé Eres Vale Puedo saltar Bien Tenemos que buscar nuestro objetivo Debes grabar en vídeo los eventos importantes X para continuar ¿Esto es un evento importante? ¡Oh, shit! Mi helicóptero se ha roto Vídeo grabado Vale Repito los vídeos grabados Para obtener más información Por el acontecimiento Y mi amiga ¿Dónde está mi amiga, tío? Ahora que hago yo aquí Me voy a tener que hacer unas paquillas Vendaje Vale Vale, genial Vale Mira el bolsillo derecho Para usar las vendas ¿Y qué quiere que las use? No necesito venda Ni pila tampoco El objetivo es encontrar a Link A ver si tengo suerte Usa la bici nocturna Para ver la oscuridad Vale RS cuando tengas la cámara levantada Genial A ver Por aquí Quizás no esté A ver, Link ¿Dónde estás? Peter Link A lo que es el presidente del Valencia Un saludo Para todos los del Valencia Para todos los del Madrid De Barcelona De todos los equipos del mundo Mira, aquí unos auriculares Link ¿Dónde estás? Si me subo aquí me quemo Seguro Porque es que yo Yo tengo Esa suerte Esa suerte La tengo yo De quemarme En todos lados Vale Pero quizás pueda bajar por aquí Y correr un poquito más ¿Verdad? Seguramente Tiene que ir a la luz Vale Tiene que grabarlo Este seguro que es el piloto Dice que no Que no ha sido del accidente Vale Ya está grabado ¿No? ¿Qué tenemos que hacer con este tío? ¿Tú no tienes para aquí un collar de oro Ni nada Que ya pueda utilizar ¿Eh? Vale Al menos la pila dura más Que en el Outlaw 1 Quizás por aquí Cuidado, ¿eh? Déjate que ya te has caído una vez Y no quiero morir otra vez Vale Estoy grabando Un pueblo Gracias a Dios Vale Aquí hay un pueblo Salta, compañero Vale Este pueblo es el de la demo Entra aquí rápido Llama ¿No puedo entrar? Tío, no quiero que venga ningún zombie Ni nada, ¿eh? Joder Un cactus ¡Eh, eh, eh! He escuchado a la gente Oh, ya me estoy quedando sin pila Ya no me puedo quedar aquí sin pila No me puedo quedar sin pila ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, aquí no hay nada A ver ¿Alguien que me abra una puerta o algo? Por aquí Abrir Hombre, ¿se abre algo? Recargar Sí, voy a recargar Porque es que Esto no estaba aquí, ¿no? Ezucristo, ayúdame Por favor Vale, esto está cerrado ¡Ay, aquí hay algo! Eh, querida y dulce No sé el nombre que pone Me atormenta lo que hemos hecho Y el tener que separarnos De nuestros pequeños Así que se acabó Espero que me perdones Por dejarte atrás Y espero que Dios me perdone Este último pecado Sé que tenían que ser entregados Pero estoy destrozado Por dentro Y no puedo seguir viviendo Espero que el fin llegue pronto Y que podamos volver A estar juntos Salvo que Dios Eh, me contene eternamente Por este pecado Hasta entonces Espero que encuentres El confort que necesitas En los brazos De papá Knott Con todo mi cariño eterno Tom Eso que es por si Te encontraba, ¿no? Hay una pila Esta pila me va a servir A mí Sí, señor Vale, y nada más, ¿no? Por lo que veo Nos vamos Esto estaba cerrado Y aquí está abierto Yo lo voy a dejar abierto Por si alguien viene Vamos a ver Por aquí ¡Eh! Ese tío ¿Por qué se va? ¡Tú! ¡Buen mozo! ¡Ven aquí conmigo! No, tío Muñecas aquí No, tío Quiere que es un bitazo Con L y con Vale, aquí ya no necesito esto Aunque, bueno No se escucha No se ve muy bien Se ve un poquito oscuro No me fío del agua Que capaz de que me... ¡Un caballo muerto! Vale, le he andado Con una pala Coge la cámara Compañero, vale Aquí nada Tío, me está dando Ya un poquito de miedo Esto, ¿eh? ¿Dónde voy? Hay aquí dentro Y alguien Llama Tío, ¿cómo carajos Ha cerrado la estación Y nadie? Eh, querido padre Nuestro amado Dios Sigue bendiciéndome Con visiones Así que tengo la certeza absoluta De que el enemigo Está cada día más cerca Estaba limpiando las manchas Del suelo De la habitación De Daniel Cuando una música sagrada Surgió en mi interior Me provocó una visión pura En la que vi A una criatura Que era brillante Como el sol Pero que tenía anillos De dientes Sobre dientes En su interior Tenía anillos De dientes Sobre dientes En su interior De allí le colocaban Unas extremidades Ya, ya, ya Eh Se acabó Ya cuando dice Se colocaban Unas extremidades Ya es que Eso es Ya Los huevecetes De toda la vida ¿Ocultarse? Porque me voy a ocultar Si no hay nadie He visto por ahí Un tío y se ha ido Vale, aquí hay un tío No tendrá una espada O algo para mí, ¿no? Para yo luchar Como un samurai Aquí no hay nadie No, idiotas No te vayas a quedar aquí Una pila Cógelas Porque te está quedando Ya sin pila Y como me quedé Sin pila aquí Ya es que me voy A ver, por aquí Hola Hola No hay nadie, ¿no? Vale, genial Vamos a avanzar un poquito A ver si puedo entrar aquí Ah, que tengo que Entrar por la vista ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué quiere que grabe? Vale, ¿quiere que grabe hecho? Esto, ¿no? Tío, aquí hay un caballito pony Una bicicleta de niño Vale, tengo que entrar por la ventana ¿Aquí qué hay? No puedo, ¿eh? Un poco muy nervioso Con estas cosas Desbloquear y abrir ¿Y esto de vez se puede abrir? Podrás ocultarte Arrastrándote Debajo de la cama ¿Por qué quiere que me...? Vale, esto no abre ¡Hola! ¿Qué tal, compañero? Me voy a ver Porque quieren que me oculte ¡Ay! ¿Y por aquí puedo entrar? Vale Genial Ya, levántate, ¿no? Venga, vamos Por aquí lo que hay es cruces No ¿Satanás? ¡Ay! No me diga nada de Satanás Que esto es de miedo, Teo Estoy entrando en un sitio No tengo ni idea de lo que es No tengo ni idea de lo que es El... 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 Tamento O lamento De la matrona El bebé va a nacer preparado El cuchillo El bebé va a nacer Por la noche Arropadillo Madre que lleva al enemigo En su interior La creación de Dios Salvada por el pecador El tribillo Aleluya Viva la tormenta La espera se ha acabado Al amanecer el enemigo Habrá nacido Para en la puerta del templo Ser eliminado El bebé está creciendo Su estómago está ardiendo El bebé está creciendo Desde el infierno Viene corriendo Tío, ¿por qué...? ¿Qué te voy a leer? Vale, esto es una canción ¿Y dónde está el niño? Aquí no hay ningún niño ¿Eh? ¿Los niños que hacen ¿Los tienen aquí o qué? Vamos arriba Este caballito Se está me moviendo Y eso también La tengo que coger Por aquí abajo, ¿no? Venga, adelántate Parece que me estoy Metiendo yo, ¿sabes? Bueno, me estoy metiendo yo Pero con el hueco Voy a estirar las pilas Todo lo que pueda Porque me queda una Vale, ¿y si yo por aquí arriba? Por aquí arriba no puedo Por aquí entre los arbustos Tampoco ¿Usted quiere que haya ya? Una pila Cógela Gracias Yo creo que la han puesto ahí Porque sabía que... Yo no puedo coger esto Para taparme o algo ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Fuera! ¡No! Tío, los vellos de punta, tío Los vellos de punta, tío Y estoy temblando, tío Que parece un vibrador, tío Que parece un consolador de mujeres, tío ¿Me ha matado? ¿Y qué se supone que hay que hacer aquí? Corre de la tía, ¿no? Vale La señora esa estaba por aquí No, no Ahora no me vas a coger tú Porque ahora voy a correr más que tú Tú no me cojas a mí ahora, vamos Ni loco ¡Vete! No, 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 no ¿Qué pasa yo por aquí? No te jodes No te jodes No te jodes Esto, tío Coge el martillo Ay, que te mata, tío Como, como Me tendré que esconder Aquí me quedo No, no, mira Yo me voy a portar bien Me voy a portar bien No, 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 no Ahí, ahí, ahí Que viene Ahí, que viene Ahí, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene No, 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 no No, 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 no No, tío No puede ser No puede ser, tío No No puede ser Ya, tío Que te den Tío, ¿cómo quiere que me cure yo con esto? Si es que me lo han caído En el páncreas Si es que es increíble Viene, 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 viene Viene, viene, viene ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Como vas a ir allá de nuevo? Yo puedo con esto, ¿eh? Yo puedo con esto Venga, va A ver Por aquí no, la pila Si me quedo sin pila, la pilita, venga Tranquilo, voy a hacer que este tío venga por mí Y nos vamos corriendo Ven Mira, estoy aquí Ven por mí, corre Tengo para ti un regalito O tú para mí, no lo sé, todavía Vale, ¿dónde estás? Entra Bueno, cerrado, va, venga Entra, entra, entra Vale, cierra Las hemos entretenido ¿Aquí qué hay? Vale, venga Abrir Abre ¿Cómo que no abre? Vale, una pila aquí ¿Y ahora yo qué hago aquí? ¿Ahora qué hacemos? Aquí debe haber algo, ¿no? No se abre No se abre, como que no se abre ¿Y yo qué hago ahora? ¿Hay por aquí un amuleto para yo reventarla o algo? Pues quiero que no Aquí Vamos a rezar tres ave marías Ave marías purísimas Desbloquear, ¿no? Imagino Y abrir Y abrir ¿Y ahora? ¡Ah, véntete por aquí! ¡Véntete por aquí! ¡Véntete por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Ten que te coja! Vale Falta Falta Vale X Antes en X Para saltar, ¿no? Imagino Ah, para mover algunos objetos ¿Y para qué quiere que lo mueva? ¿Para qué quiere que lo mueva? ¿Ahora qué quiere que haga? Ah, para interactuar Vale, vale Ah, tengo que coger el carro Y menearlo ¿Hacia dónde? Vale, ¿ahora? ¡Bien! ¡Bien! Vale, ¿qué te has hecho? A ver, ¿qué hay? Vale, me estoy quedando sin pila ¿Qué quiere? Voy a recargar un momento, ¿vale? Venga, va No tienes que ir Aquí, de rodilla Como te pongas de pie Te revienta, he hecho Vale, aquí hay un cubo ¡Ay, ay, 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 ay! No me digas que te has matado ¿Qué hay ahí? Las gafas, tío, las gafas No, no, no Tú no estás aquí Tú no estás aquí Vale, ¿dónde voy? Vale, aquí ni nada, ¿no? ¿No puedo coger algo, de hecho? No, yo siempre lo difícil Venga, a ver Hacia aquí, ¿no? Vale, imagino que tendré que entrar por esta ventana Tu cámara se está equipada con un micrófono Para escuchar a través de las paredes Nos giraremos hacia ellos Si te giras, hacia nosotros Mantén para vivir despacio Acá hay ahí un tío ¡Ay, que viene otro! ¡Cierra! ¡Escóndete donde puedas! ¡Debajo de la cama! Adiós, compañero Sí, recargar Vale, tengo que coger y meterme ¿dónde? Aquí no hay pilas, ¿no? No, por lo cual hay pilas Vale Agáxate Y mira Vale Vale Métete por aquí Me voy a ocultar Vale Aquí hay una caza, ¿no? Vamos Lo viro todo antes de Se mete dentro del bombo Vale Pero ahora mismo no hace falta, ¿eh? Puede salir, compañero Creo que sí Pero vamos Cuando dice eso es que voy a tener que Utilizar eso, ¿eh? Vale Estoy dentro de la hierba Arzuelo Que no me vea este Que no me vea, ¿eh? Recargar Venga No me hagan ruido Está aquí el tío Si te va hacia la izquierda No Vale, se ha metido aquí dentro Aquí una escalera Bueno, una escalera no es Ah, pero hay una puerta Una ventana Una ventana para entrar Entra Vale ¿Y aquí hay algo? Una pila Ya sabe, ¿no? Vale Aquí no hay nada ¿Ocultarse? No, no Me quiero ocultar Quiero salir de aquí Vale Vale Me estoy quedando sin pila Mal asunto, compañero Ah Viene detrás mía 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale Algo le ha pasado Me voy enturgiendo Vete, 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 vete Abre No sé, mi amor, intenta algo Pero yo me voy Le dais a pausa y lo leéis Corre ¿Ahora qué hago aquí? Vale, por aquí no puedo coger Por aquí Venga, bien Guardando Se vale Se ha guardado, yo dejo de aquí Yo dejo de aquí porque es que ya me va a dar un infarto Espero que os haya gustado He pasado mucho miedo, vale, no como para salir Llorando ni corriendo, pero he pasado bastante miedo Espero que os guste, ya sabéis Si os ha gustado, dejad vuestro like Vamos a intentar de llegar a más de 100 Si llegamos a 200, os quedé todo el vídeo Mañana tendréis nuevo episodio Espero que os guste, hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!